Maestro. Ahora que cada suspiro es un soplo de vida robada a la muerte. Ahora que solo respiro porque así podré volver a verte. Ahora que ya no me importa que la vida se vista de negro. Porque a nada le tengo miedo, porque a nada le tengo fe. A nada le tengo fe. Ni miedo ni fe. A nada le tengo fe. Ahora que ya no me quiero, que no me conozco, que me abandone. Abrázame, mi amor, te lo ruego, abrázame fuerte por última vez. Y ahora que ya nada espero, ni siento, ni anhelo, ni nada me sé. Abrázame fuerte, amor, te lo ruego, por si esta fuera la última vez. Y ahora que solo el ahora es lo único que tengo. Ahora que solo me quiero esperar a que llegue el ahora. Ahora que ya no me importa que la vida se vista de negro. Porque a nada le tengo miedo, porque a nada le tengo fe. A nada le tengo fe. Ahora que empiezo de cero, que el tiempo es humor, que el tiempo es incierto. Abrázame fuerte, amor, te lo ruego, por si esta fuera la última vez. Una barca de papel, cuando se moja se hunde. Como una manzana que al morder, mi cabeza me confunde. Como una veleta que se mueve, y al viento no obedece. Me gusta como eres. Una balanza que pide el tiempo.